Haciendo el business le sigo Fumando al plon Gemas las zonas Se me antoja atenderme por la nalgona Compas saca las clonas Chiguitraza, un saludo de Teca Malandro De parte del Remy González Rolando Gil, 664 Representando aquí con la G26 Un saludo a todos los que andan También rapeando, también de vagos De hecho me ganan loco, saludos ¡Suscríbete al canal!